Eres un buen hombre, Carter, pero con tus antecedentes. La playa a las 10 de la noche. Espero que no te toque, aunque le vas a hacer que como te pedí. Si, ya me encargué de eso. Vamos a hacerlo. La luna de depresión de la huerta en Usted. No hay advertencias a todas las abataciones al sur del territorio norteamericano y al cueste de California. La depresión tropical está generando ventos muy fuertes y está asociada con fuertes lluvias y marejadas de 10 metros o más. Devleta por la multiplicación de la guardia.